Creo que este es el mejor momento para poder revivir, tratar de superarme en todo esto, porque este es el momento para lograrlo. Yo, Demsei, pienso entrar a esa zona de peligro y darlo todo por el todo, puede que no sea muy bueno haciendo los videos, pero me gusta recordar un dicho muy famoso, el que no arriesga no gana, así que estoy decidido a intentarlo. Así que estoy listo para entrar en esta simulación y tratar de demostrar que puedo hacer una buena historia. Así que, empecemos con esto. Gracias por ver el video.